La vida de mí, mi amor es tu Púñame por ti, llame esa luz Y me traeré en el sol de la paz De nuestra virtud La vida de mí, mi amor es tu Enamórate, enamórate Necesito tu cariño, necesito tu querer Enamórate, cuando me enamores de mí Enamórate, enamórate Desde que te dije por ti A primera vista, yo liberé Enamórate, enamórate Son sinceros A primera vista, yo liberé Enamórate, enamórate Enamórate, enamórate